¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Posible que se haya equivocado al interpretar esos resultados, las de otro estudiante. Quizás sea un error informático. ¿Qué va? ¡Las tienes! Perdéis el tiempo. Resulta que yo tomo mis propias decisiones, no acepto órdenes. Lo mejor es que os vayáis a casa. Es lo que estoy intentando. ¿Qué haces? Son idiotas. Y esto es lo que se merece. ¿Qué le pasa a este cacharro? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!